Para el reemplazo de un crimper o anvil, debemos retirar el martinete del aplicador empujando suavemente el dedo de avance hacia enfrente y jalando hacia arriba el martinete. Para el reemplazo de uno o ambos crimpers, debemos retirar el tornillo que lo sujeta usando una llave Allen hexagonal de 5 milímetros. Retirar el crimper dañado y reemplazarlo usando como referencia el plano del aplicador para asegurar que el crimper que se está reemplazando es el número de parte correcto. Volver a instalar, respetando la secuencia de ensamble y crimpers y espaciadores como se indica en el plano del aplicador. Volver a apretar el tornillo de 5 milímetros. Comprobar que los crimpers se muevan libremente hacia arriba y hacia abajo. Si no se mueven libremente, es necesario volver a repetir la secuencia de ensamble. Para el reemplazo de uno o ambos anvils, debemos retirar los dos tornillos localizados en la parte posterior del bloque de dados usando una llave Allen hexagonal de 4 milímetros. Retirar el cortador y los anvils, reemplazar el anvil dañado y reemplazarlo usando como referencia el plano del aplicador para asegurar que el anvil que se está reemplazando es el número de parte correcto. Volver a instalar, respetando la secuencia de ensamble de anvils y espaciador como se indica en el plano del aplicador. Volver a apretar los dos tornillos de 4 milímetros. Comprobar manualmente que el cortador sube y baja libremente. Si el cortador no sube y baja libremente, es necesario volver a repetir la secuencia de ensamble. También la pieza debe ser instalada todo el tiempo con el número de parte de frente hacia ti. Esto asegurará un correcto funcionamiento. Para mayor información, contacte JST en www.jst.com.